¡Oye, bebé! ¡Uy! ¡Uy, go! ¡Hola! ¡Aquí vamos! ¡Nos vemos! ¡¿Qué tal, chicos? ¡Vamos a empezar! ¡Valemos todos! ¡Hasta el lado! ¡Porque nos vamos a hacer! ¡Ambona! ¡Aaah! ¡Y vengan las menores! ¡Arriba! ¡rale no soy objectives! ¡Eh! 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 ¡Y suéanla! ¡Hey! ¡Raiba! ¡Ma! ¡Ha! ¡Oye! ¡Aual! ¡Ahí ha! ¡Aquí está mal limpo! ¿Por que es brutal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!